Estas imágenes causaron gran impacto. Una joven era arrastrada por la corriente de una calle inundada a causa de una tromba. De pronto desapareció. Llegó a una alcantarilla abierta. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un canal. Esto ocurrió el pasado 5 de septiembre en Culiacán, Sinaloa. Tras la tragedia, el arquitecto Francisco Monarres de dicha ciudad, con recursos propios, reparó la losa de la alcantarilla que comunica a un colector pluvial. Pero este no es el único lugar en donde hay alcantarillas abiertas. En Ciudad Obregón existe un ejemplo. Se trata de la boca tormenta que se encuentra por la calle Álamo y lateral 300 en la colonia Ampliación Miravalle. Aunque en agosto fue reparada por el ayuntamiento, desde hace tiempo esta se encuentra abierta. Pero ahí son los propios vecinos quienes levantan la reja para que el agua fluya más rápido cuando llueve y así tratan de evitar inundaciones. Aún así el peligro es latente. A esto se le suman boca tormentas y alcantarillas sanitarias sin tapa en varios puntos de la ciudad. Estas representan un peligro para la ciudadanía, pues pueden ocasionar accidentes si alguien no las ve y cae en ellas. Algunas se encuentran por la calle 200. Otra alcantarilla sanitaria sin tapa se dio a conocer el pasado 17 de agosto, cuando un grupo de personas intentaban rescatar a un perro que llevaba días atrapado por la calle 5 de febrero y 400. Desde entonces sigue sin tapa. Esta corresponde a Omapasc. En cuanto al tema de las boca tormentas, Rafael Loya, director de Vialidad Urbana y Drenaje Pluvial, explica que en ocasiones son ladrones quienes retiran las tapas para después venderlas al fierro viejo. Y esto es lo que ocasiona la problemática. Además dijo que se atenderá la reja de la colonia Ampliación Miravalle para evitar cualquier accidente. Hace un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de problemas. Con imágenes de Abel Madrid, Clara Aragón, Meganoticias.